Yaomi Yasaki del estudio Ghibli, uno de los más importantes estudios de animación de Japón, de los mismos creadores de otras cintas como... Totoro, el castillo errante, no es que tiene cosas muy bonitas, además puedo decir que en la década de los noventas este hombre rompió la historia del cine japonés, porque fue el primero que empezó a contar historias no para niños en dibujos animados, aunque trataban temas de niños. ¿Y qué? ¿Por qué las películas de animación japonesas no tienen japoneses? Sino que la gente es como latina, con rasgos occidentales. Porque eso es el manga, eso es el manga y el anime, y la gente no se imagina eso. Les voy a contar, las voces en inglés, yo hubiera preferido ver a Mark Hamill, de datos, Mark Hamill, porque es que esas voces le fueron muy importantes, a Christian, el quiso de Batman, no, el último Batman, no, 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 el último Batman. Ah, es Robert Pattinson, estaba en la película, ya sabes de qué es la película, no, la historia de un niño que perdió a su madre, que la película además se llama Cómo vives, en japonés no se llama Niño y la Garza, se llama Cómo vives. Y el abuelo le enseña unas cosas, que hay un misterio alrededor, obviamente, de esta Garza. Ajá. ¿Puedo contarles más? Eh, todas maneras.